Belinda rechazaría la bioserie de Irma Serrano porque era una interesada. Las redes sociales se han volcado pidiendo que Belinda sea la protagonista para realizar la bioserie de Doña Irma Serrano. El parecido de la cantante de origen español con La Tigresa no sería tema de discusión. Además, Beli es una de las artistas más completas y hasta la familia de la chiapaneca ya dio su visto bueno. Pero la idea aún está lejos de concretarse. Son tan similares nuestra princesa del pop con La Tigresa que Beli rechazaría realizar el papel, pues la actriz mexicana era muy interesada y toda una cazafortunas. Y debido a eso, la ex prometida de Christian Nodal no quiere que la comparen con ella, pues ya tiene suficiente con la famita que se carga actualmente. Protagonizar a la actriz de la época de oro del cine mexicano sería todo un reto para Belinda, o cualquier otra actriz que se atreva a personificar a La Tigresa, pues tendría que mostrarse sin ropa alguna y en esta ocasión sí sería un desnudo justificado, pues la actriz gustaba de pasearse por su casa como Dios la trajo al mundo. Además, Irma Serrano es recordada como una mujer adelantada a su época, ya que apoyó a grupos minoritarios como indígenas y la comunidad antes de que fuera una moda. Además, expuso libremente sus preferencias. Ella era una mujer de carácter fuerte que tuvo que ser valiente para ganarse el respeto y admiración de los hombres. Este tema no es nuevo, pues desde hace un par de años ya había surgido y causado debate en las redes. Incluso Luis Felipe García, sobrino de La Tigresa y quien al parecer será el heredero de la actriz y política, aseguró que si le ponen el lunar a Belli sería el clon de Irma Serrano. García, quien cuidó los últimos 14 años de la millonaria actriz, comentó que Belinda es tan auténtica como su tía. Agregó que ambas son guapas, talentosas, pero sobre todo gustan de los hombres poderosos. En su época, Irma fue atacada por andar con hombres de mucho dinero y que luego ella abandonaba, no sin antes limpiar sus cuentas de banco. Esa es la historia que Belinda quiere borrar, tal como lo hizo un par de años atrás al no hacer ningún comentario al respecto. Tras el fallecimiento de Doña Irma, se ha reavivado el debate y, una vez más, la cantante ha optado por mantenerse callada. En su oficina, aseguraron que el tema de protagonizar la bioserie de La Tigresa no ha sido discutido ya que no han recibido ninguna invitación para ello. Ante el silencio de Belinda, Luis Felipe García aseguró que Bárbara Mori sería algo así como el plan B, pues también es una mujer hermosa que ha demostrado poder ante los problemas que se le han cruzado en la vida, por lo cual sería una digna representante de La Tigresa. Es una lástima que ninguna de las dos actrices que agradan a la familia de Doña Irma sean mexicanas. En cambio, Consuelo Duval fue la primera en ofrecerse para protagonizar a la expareja del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, después de someterse a varias cirugías plásticas, la conductora de Netas Divinas parece estar dispuesta a quitarse la ropa a la menor provocación. Sin lugar a dudas, el que Belinda protagonice la bioserie de la recién fallecida Irma Serrano sería un éxito garantizado. Sin embargo, la intérprete de Zapito no quiere echarle más leña al fuego. Desea que se borre la imagen de que es una interesada, pero sobre todo no quiere encarnar a una interesada. Así que no la veremos en paños menores para decepción de sus fans.